La katana es una palabra usada genéricamente en occidente para englobar a todos los aves japoneses, pero en realidad existen varios tipos, como el korachi, el orachi, el wakirashi, oitachi, el ninjato, el tantō, entre otros, que difieren en tamaño, forma y manera de usarlo. La katana se refiere a un tipo particular de sable de filo único, curvado, tradicionalmente utilizado por los samuráis. Su tamaño más frecuente ronda el metro de longitud y el kilo de peso. El tantō es una arma corta de filo similar a un puñal de uno o de doble filo con una longitud de hoja entre 15 a 30 centímetros. Este tantō lo usaban los samuráis tanto para la lucha así como para el ritual de seppuku o harakiri.